Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al tutorial de la canción Canto Aleluya de ICC Worship, Fit, Marcos Witt y José del Cid. Bueno, esta canción está en la tonalidad de Sol Mayor y el tempo es 85. La armonía de la canción es muy sencilla, vamos a estar utilizando únicamente tres acordes, Sol Mayor, Mi Menor, Primero Sexto y Do Mayor, F Cuarto. Primero Sexto y Cuarto, pero vamos a estar haciendo algunos acentos en algunos bajos para hacer este cambio de acorde. Para el riff principal de la canción que nos va a acompañar en la intro y en los versos, vamos a necesitar un delay con repeticiones en corchea de puntillo, con un mix bastante amplio, más o menos un 50 a 60%. Debería sonar algo más o menos así. ¿Cuál es la idea? Que tú puedas tocar corcheas y te suenen semicorcheas de la siguiente forma. Siempre va a estar el delay repitiendo las notas que estás tocando. ¿Qué es clave para esto para que te suene de la manera correcta? Que estés haciendo un pequeño palm mute para que puedas escuchar la repetición del delay. Si no lo haces, sonaría de la siguiente forma. No se siente tanto como si pongo un pequeño palm mute. De esta manera sí puedo percibirlo mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un compás en Sol, luego dos tiempos más en Sol y los siguientes dos tiempos va a ser negra en La y negra en Si. Quiere decir que va a ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Luego esto vamos a ir a Mi menor. 4 también. 1, 2, 3, 4. Dos más. 1, 2 y Do. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. La, Si, Li. 2, 3, 4. 1, 2, Do. Y así sucesivamente. Esos son los cambios de acordes para toda la canción. Vamos a encontrar entonces el riff principal que sonaría de la siguiente forma. Ok, ahora vamos a revisar el motivo de la guitarra lead. Es un motivo bastante característico de la canción. Voy a tocarlo primero sin delay. El objetivo es que tengas un delay igual a corchea puntillo con una reverb, con un decay bastante amplio y un octavador. Sin efectos sonaría de la siguiente forma la figura que estaremos tocando. Básicamente esta figura está construida dentro de la escala pentatónica. Entonces las notas que estamos tocando son Si, La y Re. Entonces es Si, La, Re, Si. Y luego cuando hacemos la respuesta a la frase, hacemos Sol, Mi, Re. Y la segunda vez, Sol, Mi, Sol. Entonces despacio. Una tercera vez. Ahora agregamos los efectos. Esta es la reverb. Como te decía, la idea es que tenga un decay bastante largo. Luego el delay. Y por último vamos a agregar un octavador. Vas a estar poniendo un poco de octava arriba y un poco de octava abajo. En el intermedio antes del segundo verso vamos a hacer este mismo motivo, pero una octava abajo y sin el octavador. Sonaría de la siguiente forma. Esto básicamente es todo lo que hace la guitarra lead. Al final, en las dos últimas vueltas de la canción, vamos a encontrar una pequeña variación. Utilizando prácticamente las mismas notas, solo vamos a estar añadiendo este Mi. Y esa variación sonaría más o menos de la siguiente forma. Esto es todo por el tutorial del día de hoy. La verdad es una canción muy sencilla y espero la puedas tocar en tu congregación. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.